Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana dentro de Finectalks, de este podcast, para, decimos siempre, para ayudar a la gente a tomar decisiones de inversión. Y voy a saludar al invitado de esta semana, que es Carlos Galán. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente. Un placer estar de nuevo por aquí. Y nada, vamos a por ello. Carlos Galán, que dice bien de nuevo, porque estuvo aquí en uno de los primeros Finectalks que hicimos, cuando no era ni siquiera esto un podcast, ni siquiera era un podcast, eran charlas que hacíamos para que inversores compartieran con otros inversores cómo organizaban sus finanzas y sus inversiones. Yo creo que eso fue hace como, va a ser tres años dentro de nada, y me estaba viendo el vídeo, casi 100.000 visualizaciones. Carlos, yo creo que para el tercer aniversario llegamos a las 100.000, ¿no? Sí, la verdad es que, vamos, sigue teniendo reproducciones y a mí me siguen llegando comentarios a través de este vídeo. De hecho, ahí ofrecía regalar mi libro a todo el que me escribiera y, vamos, todas las semanas me escribe alguien pidiendo que quiera el libro. Así que, nada, extiendo también la invitación a los, a quien nos escuche en este vídeo, que si me escriben un correo, les envío el libro gratis. Pues ya sabéis, aprovechad para hacerlo ahora. Vamos a empezar la entrevista. Carlos ha escrito, bueno, ha escrito, ha colaborado en una reedición de otro libro del que vamos a hablar ahora. Bueno, Carlos, que, como decíamos, ¿no? Que ha pasado ese tiempo desde aquel Finet Talks que hicimos, en este ha cambiado, entre otras cosas, lo que decimos, ¿no? Un libro nuevo, que es sobre un libro viejo, porque es un libro escrito a finales de los años 30 por Napoleon Hill, es este Piensa y hágase rico, que es uno de los clásicos. Hay gente que dice que es uno de los clásicos de las finanzas y hay otros que dicen que es uno de los clásicos de la autoayuda. ¿Tú dónde lo situarías? Bueno, pues a medio camino. Realmente, de finanzas como tal no habla mucho. Yo creo que habla más de emprendimiento o de, no necesariamente tampoco de emprendimiento, sino de cómo generar dinero. No va tanto de inversión, sino de, oye, cómo hace alguien para hacer algo de valor, ya sea trabajando para otros, ya sea montando un negocio. En fin, cómo materializar esas ideas y convertirlas en dinero. El libro también es, en cierta medida, filosófico y no solo se centra en, oye, cómo conseguir más dinero, sino en realidad, cómo conseguir cumplir tus objetivos. Puede que, puede que para ti la riqueza no se mida en euros, sino que se mida en tiempo, que se mida en buenas relaciones, que se mida en salud. Y creo que los principios del libro ayudan a todo esto. ¿Cómo crees que se titularía el libro? Si Napoleon Hill fuera un tuitero de hoy en día, o tuviera su canal de YouTube, o tuviera un podcast, ¿sería distinto el título del libro? A ver, desde luego que no hablaría el lector de usted, no sería piensa y hágase rico, en todo caso sería piensa y hazte rico, que es uno de los cambios que yo propuse a la editorial, pero no quisieron jugar con fuego, porque es un título muy consolidado. Fíjate, ahora, hace unos meses ha publicado Romuald Fons, que es un youtuber que habla de cómo crecer en YouTube, y él ha titulado su libro bastante parecido, se llama Crece y hazte rico. Y bueno, creo que podría ir en esa línea de, bueno, hay que crecer como persona y como emprendedor o como empleado incluso, para hacerse rico. Yo lo que pasa es que la figura que tenemos del rico tradicional, ¿no? Del yate, del no sé qué y tal, yo creo que está un poco fuera de onda, o sea, yo creo que mucho es lo que aspira. Tienes razón, tienes razón. Sí, coincido contigo que quizá la palabra ya no sería rico, sino que sería libre financieramente o, de alguna manera, no solo rico en dinero, sino sobre todo rico en tiempo. Creo que, bueno, gracias a Dios, hemos conseguido un estándar de vida en general bastante bueno, y la gente en general ya no quiere necesariamente más dinero, sino sobre todo más libertad y más tiempo. Entonces, sí, quizá iría en esa línea. De hecho, es parte de lo que yo he tratado de aportar, de cambiar esa visión de no solo rico en dinero, sino hablar más de libertad financiera y de cómo dejar de cambiar tiempo por dinero. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para que no lo he explicado bien al principio, como digo, este es un libro clásico. Lo que ha hecho Carlos es actualizar algunas partes del libro y añadir unos capítulos con esa parte, con ese componente más actual, ¿no? ¿Cuál es la...? En este pensamiento que decíamos, ¿no? Porque fíjate cómo cambia, o sea, yo creo que cambia de un mundo basado en la apariencia, ¿no? De tener el yacht, de tener el coche, de ir a las fiestas, de tener la mansión, a vivirlo tú, a estar cómodo con tu tiempo, no tanto a la ostentación probablemente, como en el pasado. Bueno, ¿qué cambia respecto a aquellos tiempos para alcanzar ahí? O sea, porque los principios financieros más o menos sí son los mismos, ¿no? Al final es montar un buen negocio, crecer personalmente, poner a trabajar el capital, ¿no? Gran defensor del capitalismo, Napoleón Gil. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Bueno, como dices, los principios siguen siendo los mismos, que no son más que aportar valor, ya sea dentro de una empresa, aportar valor a tus jefes o a los accionistas, a los propietarios de la empresa, y por tanto, recibir una compensación mayor, o bien aportar valor al mercado, a tus clientes, a X, y generar un negocio. Eso sigue siendo lo mismo, pero es cierto que evidentemente en 1937, incluso en, no sé, 1980, no existía internet. Y esto, para mí, lo ha cambiado, lo ha cambiado todo. Tú lo sabes, tú lo sabes bien con Finect, el potencial que tiene internet y lo fácil que es hoy, las pocas barreras de entrada que hay hoy, para, bueno, para darte a conocer y para empezar a vender de manera instantánea a todo el mundo. Creo que todavía no somos conscientes de la brutal oportunidad que tenemos de hacer esto. Hace, no hace mucho, hace 20, 30 años, montar un negocio grande era muy difícil porque hacía falta mucho dinero, hacía falta mucho capital para, pues, comprar un local, o alquilar un local, contratar personal, conseguir stock, hoy en día eso ya no es necesario. Cualquiera de la noche a la mañana puede abrirse una cuenta en YouTube, en Instagram, en Twitter, hacer una web prácticamente por cero euros, empezar a vender en Amazon, en la mayor tienda del mundo, o incluso publicar un libro en 24 horas en Amazon y darse a conocer. Entonces, eso lo ha cambiado todo y creo que debemos aprovecharlo. Bueno, como digo, el potencial es brutal y lo tenemos por cero euros prácticamente, así que ese es el gran cambio y la gran oportunidad. ¿Y qué nos retiene? ¿Qué nos impide dar esos movimientos? Porque nosotros muchas veces cuando hacemos contenido de este tipo de ponte en marcha y demás, mucha gente hace la crítica del voluntarismo, ¿no? Ya está el mensaje de que si te pones lo consigues y hay muchas veces que lo te pones, le dedicas un montón de tiempo y no vendes ni un libro en Amazon y tu canal no lo ve nadie y tu no sé qué no lo ve nadie y que lo vendéis como fácil y es muy complicado. Por supuesto. Nadie dijo que fuera fácil, pero fíjate, yo creo que la persona que empieza y crea ese canal de YouTube o empieza a hacer algo, ya es una excepción. Yo creo que la mayoría y la mayoría de la gente ni siquiera lo intenta. Yo tengo, lo pongo en el libro, los llamo amigos, pero realmente no son tan amigos. Que, bueno, sé que hablan de mí y dicen, bueno, lo que ha escrito Carlos, el libro, pues no es para tanto, yo también podría haberlo hecho, no cuenta nada nuevo y alucinan, ¿no? Con las cifras de ventas o con luego los alumnos de mis cursos. Y, bueno, realmente tienes razón, no es para tanto, también podrían haberlo hecho ellos. Todo lo que cuento, pues está más o menos en internet o en otros libros o en otros sitios. Pero al final del día, el que escribió el libro con 23 años y el que se atrevió a ponerlo en Amazon, pues fui yo. Y ellos no lo han hecho. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Sí, todo el mundo puede hacerlo, pero la diferencia es que unos lo hacen y otros no. Entonces, yo creo que la clave es empezar de manera imperfecta. Para mí uno de los lemas, uno de mis lemas es mejor hecho que perfecto y trato de aplicarlo a todo. Porque si no, al final nunca disparamos y creo que la mayor parte de la gente que critica no es la que ha empezado. Es la que no ha empezado y precisamente critica para justificar su falta de acción. Así que no sé si respondo tu pregunta. Cuando hablamos de pensar y hacerse rico, pensar, mucha gente pensamos, siempre se dice, ¿no? Que ideas de montar buenos negocios tienen 300.000 millones de personas, todas las que hay muchas veces, lo complicado es ejecutarlos, ¿no? Seguro que entre la gente que nos está escuchando en el podcast o que nos está viendo en YouTube, hay mucha gente que está con la ideita, desde hace tiempo, de hago esto, no lo hago. ¿Qué primeros pasos le darías? Lógicamente en el libro tiene más ideas, porque además lo llevas a esa parte más práctica, en la parte que has añadido tú. Pero, ¿qué primeras ideas le darías para tomar acción, para no dejar pasar ahora la oportunidad? Genial. Fíjate, yo creo que el título del libro esconde el secreto, ¿no? Dice, sí, lo primero piensa, antes de actuar, piensa lo que vas a ofrecer y piensa cuál es tu estrategia, pero a continuación la siguiente palabra es haz. Nadie va a hacerse rico simplemente pensando. Entonces, hay que hacer. Si no te pones en marcha, yo estoy aburrido de escuchar ideas de mis amigos o incluso amigos que me dicen, ¡Buah, tengo una idea brutal, pero no te la voy a contar! Porque entonces, a ver, creo que las ideas hoy en día no, bueno, hoy en día y siempre no valen nada. Si a cualquiera de nosotros dos nos hubieran dado la idea de montar Facebook hace 20 años, no hubiéramos hecho nada porque no éramos capaces seguramente de ponerla en marcha. Lo que vale es la ejecución. Entonces, de nuevo, yo te diría que empieces cuanto antes de manera imperfecta. También me gusta mucho una frase que es la de preparados, fuego, apunten. Y la idea es que prepárate mínimamente, pero sin esperar a tener ni mucho menos el producto o la idea perfectamente clara, dispara y luego ya sobre la marcha irás corrigiendo. Porque si no, caemos en la trampa de la parálisis por análisis, la procrastinación y eso, paradójicamente, es lo que nos impide perfeccionar. Cuando alguien consigue ser bueno en algo no es porque haya estado pensando durante mucho tiempo a ver cómo hacerlo perfecto. Es porque empezó de manera cutre o de manera imperfecta y precisamente con esa práctica pues fue perfeccionando. Así que, de nuevo, yo no puedo animar más a que la gente se ponga en marcha. Hoy en día es prácticamente gratis poner en marcha... Bueno, depende. Si estamos hablando ya de un negocio físico, de una tienda, de un restaurante, pues ya hay más capital necesario. Pero montar algo o por lo menos validar algo de forma online es prácticamente gratis. Así que creo que no hay secretos, hay que ponerse en marcha. Si tenemos prácticamente todo el conocimiento necesario lo tenemos prácticamente gratis en YouTube, en podcast o en cursos. En fin, que realmente creo que hay pocas excusas hoy en día. Voy a hacerte un par de preguntitas o tres más de temas de inversión, que este es un podcast de inversión. Pero antes de esa, a mí hay algo que creo que sí es diferente, pero no sé si estás de acuerdo conmigo. Cuando escribieron estos libros Napoleon Hill o Dale Carnegie, era muy importante la parte relacional, las personas con las que te relacionabas para ir extendiendo en esa escala social. ¿Tú dirías que esto ha cambiado con YouTube? O sea, ¿es tan importante ahora mismo hacer amigos, que diría Dale Carnegie, tener esos buenos contactos? Bueno, yo más que por contactos te diría que es bueno por la inspiración. Bueno, desde luego que eso va a ayudar. Sí, quizá lo que dices. Antes, aparte de la barrera de entrada del capital, pues podías tener más la barrera de entrada de esos contactos o de esa escala social quizá. Eso desde luego que se ha democratizado muchísimo con Internet. Pero sí que creo que puede ser bueno y además fácil hoy en día a través de las redes sociales, pues conocer gente afín y más que por necesidad de contactos, por inspiración y por compartir intereses. Hoy en día también con las comunidades que se crean, tanto gratuitas como de pago en los cursos, pues lo que consiguen es esto, es poner en contacto a un montón de gente con intereses comunes, que a lo mejor si tú estás en un pueblo pues sería muy difícil encontrar gente que tenga los mismos intereses y con Internet es súper fácil. De la parte de inversión, tú ya nos contaste en tu charla que tú lo hacías en modo súper fácil, que tenías programada tu aportación automática. Bueno, los que escuchan el podcast en las preguntas que les hace Carmen, siempre decimos, hay unas preguntitas adicionales al invitado, los que lo veis en vídeo, que tenéis en el podcast de Finectalk solo. Bueno, comentabas eso, ¿no? ¿Mantienes tal cual? O sea, tú tienes tu aportación mensual, haga lo que haga el mercado, no haces nada, no tocas nada, no haces aportaciones especiales, no has cambiado nada. Sí, bueno, mi cartera es muy simple, es aproximadamente 50% fondos indexados a través de un RoboAdvisor con aportaciones mensuales automáticas. Sí que es cierto que si hay caídas muy fuertes, pues tengo algo de dinero para, tengo algo de liquidez para entrar, pero es bastante, bastante extraordinario. Y la otra mitad de mi cartera son inmuebles, que es la otra inversión a la que me dedico, inmuebles para alquilar, que de esto hablo más en detalle en Libertad Inmobiliaria, en el podcast, en YouTube y en los cursos. Una curiosidad, ¿qué día tienes la aportación automática al plan de mes? ¿Qué día del mes? La tengo el día 3 o 4. Sé que seguramente sería más eficiente hacerlo otro día, ¿no? No, no, lo pregunto por curiosidad, porque es una cosa que me llama la atención cómo lo hará la gente, ¿no? Y si todo el mundo acaba actuando de tal manera, ¿sí puede generar eso algo de arbitraje a otra gente en mercado? Sí, no, esto me preguntan a veces los lectores precisamente por esto, ¿no? Si hay algún patrón que diga, oye, los días X del mes el mercado tiende a estar más bajo y sería más interesante hacer la aportación. Yo sinceramente, en línea con esta simplicidad, pues tengo el ingreso de la nómina de la empresa. No sé, creo que es el día 29 del mes anterior, pues unos días después que me retire el dinero y así ya no me lo gasto. Ok, pues nada, ahí está esa forma de invertir tan sencilla, que es lo bueno que tiene. Y la otra parte de inversión inmobiliaria, ¿cómo la estás viendo ahora? Porque ahí sí estás más en mercado, vamos a decir así, si tienes que comprar a niveles de mercado. Efectivamente, has dicho el curso de libertad inmobiliaria, que vamos a dejar también el enlace para quien quiera tener información, que haces un training gratuito al principio de más y demás, que está muy bien. Pero, ¿cómo estás viendo ahora el mercado desde el punto de vista de poder invertir en inmobiliario? Pues fíjate, Vicente, yo creo que estamos ante un momento muy bueno, creo que estamos ante una gran oportunidad inmobiliaria. De hecho, así se llama ahora el curso gratuito, la gran oportunidad inmobiliaria. Porque realmente pienso que con el escenario que tenemos de inflación, pues la vivienda ya sabes que es uno de los activos, uno de los refugios que mejor se comportan cuando hay inflación subiendo, se revaloriza de acuerdo a la inflación o incluso por encima. Y además, como los inmuebles los solemos comprar con financiación, con esa deuda buena, ese dinero de otros, pues realmente cuando hay inflación es un escenario muy bueno, porque el valor de nuestros inmuebles sube con la inflación, los alquileres suben con la inflación, sin embargo, el dinero que debemos al banco no se actualiza con la inflación. Eso es lo bueno que tenemos. Si tenemos una hipoteca de 50.000 euros, el banco no va a llegar y nos va a decir, oye, que hay un 10% de inflación, ahora ya no me debes 50, me debes 55. Y esa es la clave. Realmente, por eso, es un buen escenario para el inversor inmobiliario con financiación que haya inflación. Y más si cogemos una hipoteca tipo fijo, que es otro de los factores que a mí me hacen pensar que estamos ante una oportunidad muy buena, porque los tipos de interés, pues es cierto que están empezando a subir, pero todavía están en tipos, vamos, ridículos, todavía en negativo, y eso hace que tengamos dinero prácticamente gratis para usar en inversiones que, bueno, yo el tipo de inversión al que voy, pues da una rentabilidad bruta del 8, 9, 10%, pues con tipos al 0% o un tipo fijo al 1,5 o 2%, pues hay muchísimo margen para hacer rentable la inversión. Así que, nada, yo soy bastante, no te diría optimista, sino que creo realmente que estamos ante un momento muy interesante para comprar pisos y alquilarlos, y personalmente pienso que dentro de unos años nos echaremos las manos a la cabeza por no haber comprado a estos precios. Porque para inversión, ahí sí lo tienes claro, ¿no? ¿Hay tipo fijo? ¿Para vivienda personal depende de la calidad de la familia? No, no, decía el tipo fijo porque, bueno, si realmente sigue habiendo inflación y empiezan a subir los tipos de interés, pues el tipo fijo sería lo ideal, pero evidentemente nadie sabe lo que va a pasar. Realmente, si nadie sabe lo que va a pasar, el tipo variable es más interesante. El producto tradicional de hipoteca es variable, el tipo fijo no deja de ser una hipoteca a tipo variable, que es el producto tradicional, con un seguro, y siempre que hay un seguro hay una prima. Evidentemente, muchas veces elegimos pagar esa prima porque dormimos más tranquilos. Pero bueno, aquí cada uno lo que considere. Sí, sí, y ahí es verdad que eso, tenemos que hacer un podcast sobre esto también, porque han empezado a subir ya tipos, efectivamente, de varias entidades. Me parece que 8 o 9 entidades ya han empezado a subir los tipos fijos, a ofrecer mucho más variable o hacerla más atractiva, por el riesgo que tienen las entidades de que suban los tipos. Pero hay algunos que todavía no, hay entidades que todavía no, que lo están pensando, pues están pensándolo todas, probablemente en las próximas dos o tres semanas tendremos muchos más anuncios de subidas de tipos, pero todavía hay una oportunidad de mercado ahí, ¿no? Carlos, vosotros que estáis ahí pidiendo financiación también. Sí, sí, sin duda. Y vamos, es que, como te digo, es que aunque suba un tipo fijo, ahora están en torno a un 1,5, depende, ¿no? Pero más o menos, un 1,5 a 2% para las hipotecas a 30 años. Pero, ¿qué quieres que te diga? Que lo suben al 3, al 4, es que sigue siendo, para una inversión con ingresos bastante estables, bastante recurrentes, que, a ver, por supuesto que pueden bajar los alquileres, por supuesto que pueden regular el mercado, pero, en fin, que yo creo que hay mucho margen, financiándote incluso al 3, 4%, si estás consiguiendo rentabilidad desde el 8, 9, 10%, pues, en fin, creo que tenemos un colchón. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, así que, bueno, de nuevo, Carlos, que muchísimas gracias por haber estado otra vez en Finet Talks. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Vicente, por invitarme y cuando quiera repetimos. Bueno, ya sabéis, os dejamos ahí los enlaces que hemos comentado, tanto del curso como del podcast anterior, también del libro, por si lo queréis consultar. Lo tenéis todo ahí en la descripción y si os agradecemos que le deis un like a este vídeo, ya lo sabéis, que os suscribáis al canal si aún no estáis. Muchísimas gracias a todos.